En nuestro país se sigue ignorando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de evitar manifestaciones masivas como medidas de prevención ante el coronavirus. Esta mañana un grupo de jóvenes con camisas alusivas al partido de gobierno y con banderas azul y blanco realizaron un recorrido desde el sector de la UNAM Managua hasta el Parque de la Alfabetización cerca de la UCA en donde realizaron un mitin sin ningún tipo de medidas de protección pese que en Nicaragua hay dos casos positivos de coronavirus según el mismo gobierno y cinco sospechosos al cual llaman en seguimiento responsable. La concentración se debió a la conmemoración del 40 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Barque de la Salud ¡Suscríbete! Para Noticias 12, Castalia Zapata